No hay un Washington que valga Un Bolívar de mi cuenta Ni un Sucre de mi plata Porque vale lo que pesa No empece el pase de un empréstito sorpresa No habrá peseta que pueda saldar su deuda Cuento y cuenta ante una comarca en India Que lo dio todo en un día en el que es un día Toda una raza en el nombre de Cristo En nombre de su carne y Juan en su bautizo Pasaron siglos y hubo entierros en la sierra Y hubieron tierras y imperios de la selva Que volverían de la ruina a coronarse Cuando el vaquero con su caballo salvaje Hacía un rancho más acá de la frontera Se fue a lo macho a imponer esa bandera Y hubo caciques que entregaron en bandeja De plata y oro, fruto de la encomienda Visor de Cusco, el fuego de tus minas Hoy manco capa que es sendero que ilumina Cortes ilustres de la majestad de Zika Al sol de Lima le robaron la alcancía Y Tenochtitlan, Zócalo de Montezuma Treinta millones bajo tierra y en su tumba Llegaron jóvenes en busca de aventura Tratando a nuestra madre como una prostituta Se fueron viejos o murieron de locura Yo busco a América, hacerte mutua América, tu histeria y historia hemisférica América, tu plata, petróleo y etcétera Tus cúpides volcánicas, telúricas, quiméricas América, etcétera, etcétera, etcétera América, tu histeria y historia hemisférica América, tu plata, petróleo y etcétera Tus cúpides volcánicas, telúricas, quiméricas, América, etcétera, etcétera, etcétera No hay una libra que pese Lo que es mi continente Ni un euro más honesto que las manos de mi gente Que fue a las minas y a la plantación de antaño Que fue a las junglas cual jaguares en rebaño No hay un centavo que repare la centuria En la que Europa se hizo de nuestra fortuna Y Suiza guarda chavitos de las islitas Y en el Caribe recibimos al turista Al sur los cholos van migrando hacia el vacío Al norte el búfalo murió por San Francisco Por las misiones de buscones, fanfarrones Fundadores de democráticas naciones Tiestros matones, los colones, los pinzones Sendo guerreros que eran unos marineros Aventureros aquí muertos y enterrados Adelantados y almirantes del Dorado Buscando el oro de Catay hasta Zipango Yo busco América, salir del fango América, tu histerica historia hemisférica América, tu plata, petróleo y etc Tu cúlpides volcánicas, telúricas, quiméricas América, etc, etc, etc América, tu histerica historia hemisférica